Quédate con ATV Noticias. Tu esfuerzo al pagar una factura nos ayuda a seguir trabajando por el país. Son tiempos difíciles y para darte las gracias, te incluiremos megas adicionales para tu celular por cada factura pagada de tu plan hogar o tu plan móvil hasta el 30 de abril. Puedes pagar desde tu casa a través de tigo.com.bo. No olvides llamar a tu banco para habilitar tu tarjeta para compras por internet. Juntos saldremos adelante. Tigo, esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATV. Vivir adentro nos recuerda que lo más valioso que tiene la humanidad está en casa. Contemplemos sonrisas genuinas, alegrías simples. Seamos solidarios. Juntos, en la distancia. Quédate en casa, cerca a los tuyos. Juntos, juntos podemos lograrlo. Corinexo, acercando hogares. Con resfrío. ¿Por qué no tomas un Mentisam Plus cargado de vitamina C? Mentisam Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentisam Plus es un producto de droguería en ti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Quédate con ATV Noticias. Ya viene, hasta que te conocí, Juan Gabriel. Y luego, Estudio Abierto. Seguridad. Veinte horas con cuarenta y dos minutos, el expiloto de Evo Morales, Celera Arispe, fue beneficiado con detención domiciliaria. Bueno, el Ministerio Público ha sido notificado con una audiencia de cesación a la detención preventiva que se ha desarrollado el día, el anterior jueves, fue solicitado por el expiloto del señor Evo Morales, donde el juez determina disponer medidas sustitutivas a la detención preventiva, bajo el argumento de que el plazo de detención preventiva solicitada y autorizada por el juez ha sido vencido. Se trata del exdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil y excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Celera Arispe, y también expiloto del expresidente Evo Morales, es procesado por presunta legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de influencias. Llama la atención que ha computado el tiempo de cuarentena donde, como refería anteriormente, los plazos están suspendidos. Es así que el Ministerio Público ha interpuesto en la audiencia, conforme establece la ley 1173, el correspondiente recurso de apelación, que entendemos que esta semana se va a desarrollar. Según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz, se acumuló evidencias e indicios que involucran a salir con el supuesto uso de sus influencias durante el gobierno de Morales para adjudicar a sus familiares contratos directos de la Unidad de Proyectos Especiales dependientes del Ministerio de la Presidencia. Cosío aclaró que, pese a que el acusado cumplió con el tiempo establecido de detención preventiva, la Fiscalía solicitó ampliarlo previo al inicio de la cuarentena. En Oruro, un policía se quitó la vida con su arma reglamentaria. Aparentemente tenía problemas sentimentales. En inmediaciones de la calle Prolongación, Jain número 2243, entre calle 40, Son Oeste, familiares reportan que habían encontrado a un ciudadano de 38 años fallecido. Al parecer la causa de la muerte es un disparo en el cráneo con arma de nueve milímetros. Se están realizando las investigaciones pertinentes. De las investigaciones preliminarias se ha podido establecer que sería un funcionario policial de seguridad de una entidad bancaria. Presumiblemente sería un suicidio. Eso ya se está investigando, se está realizando ya la autopsia de ley que corresponde. En otro caso, la Fiscalía pedirá cárcel para los tres funcionarios de Dircabi La Paz, detenidos por conducir y trasladarse en estado de ebriedad en un vehículo oficial. La función es que en horas de la madrugada, en el barrio de Villa Fátima, se sorprende a tres ocupantes en el interior de una camioneta. Prima verificación, se los encuentra con alito alcohólico, trasladados posteriormente a tránsito, donde da sancionable. Este es el vehículo oficial de la entidad pública retenida por la policía este domingo. Sus ocupantes eran tres funcionarios de Dircabi La Paz, que conducían y se trasladaban en dicho automotor en estado de ebriedad. Asimismo también, en el interior del vehículo se han encontrado bebidas alcohólicas, y en una de las personas también se ha encontrado más de 50 llaves de diferentes vehículos incautados. ¿Dijeron algo? Eso sí, acá en la ciudad de La Paz, y las personas, en el momento de prestar su declaración informativa, se han acogido el derecho a guardar silencio, conforme lo establece el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal. Los acusados fueron imputados por los delitos de uso indebido de bienes del Estado, incumplimiento de deberes y atentados contra la salud pública. La Fiscalía anticipó que solicitarán la detención preventiva de los acusados. La policía y Fiscalía investigan el asesinato de una mujer en La Paz y aún no dan con él o los autores del crimen. El caso de feminicidio se registró este fin de semana en la zona de Chasquipampa. La víctima de 59 años fue encontrada muerta en su casa por sus vecinos que denunciaron y notaron su desaparición. Según el informe del médico forense, la mujer murió tras sufrir un traumatismo cráneo encefálico. La policía recibe la declaración informativa de vecinos para dar con él o los autores del crimen. El caso de feminicidio es el tercero registrado durante la cuarentena en el Departamento de La Paz. La venta de motocicletas para no creer ha crecido en la Ciudad del Alto debido a la necesidad que se genera por la cuarentena. Más que un artículo de lujo para salir a pasear, la motocicleta se ha convertido en la Ciudad del Alto en un medio de transporte muy requerido en estos días de cuarentena donde ha desaparecido el servicio de minibuses y buses y la necesidad de mucha gente de llegar a sus fuentes de trabajo y otras actividades es grande. Ante la creciente demanda, los negocios de venta de motocicletas se han dado modos para atender a la gente. En la avenida Juan Pablo II existen por lo menos 10 tiendas que ofrecen motos nuevas y seminuevas. Más que todo a los policías se les están entregando motos porque ellos necesitan y ahorita tenemos que entregar motos después nos vamos a ir nomás. Ah, ya, o sea, ¿les venden o se las separan? Separan y vender también. Ah, ¿sí? Sí. ¿Solo policías o también hay personas que están viniendo a buscar una motica? Solo policías nomás, porque ellos necesitan. Somos clientes que tenemos en la tienda y están viniendo a comprar porque necesitan para trabajar y para movilizarse. Entre los clientes frecuentes que buscan las motocicletas están los efectivos de la policía que tienen la necesidad de trasladarse desde sus casas hasta sus unidades y viceversa y ven en las motos la mejor alternativa. No es para mi uso porque nosotros, como nuestro trabajo es pues a diario, entonces yo vivo un poco distante, casi cerca, viaja, entonces caminar a pie no nos da. A pie pues son casi cuatro horas y media de caminata. Claro. Sí, es muy lejos entonces. No nos conviene caminar todos los días. Un día, dos días puedes caminar. Ahora se está comprando su motito. Sí, fíjate, no evites estar en la moto. El precio de esos vehículos de dos ruedas van desde los 700 hasta los mil dólares. Monto que a decir de los clientes se puede pagar y así aliviar la necesidad de transporte y de llegar a tiempo a destino. Y debido al coronavirus han surgido varias campañas en nuestro país. Una de ellas, virus, quédate en casa. La de ellas, virus, quédate en casa. La de ellas, virus, quédate en casa. Una campaña muy gráfica que lo que pretende es que entendamos la magnitud de este virus y tomemos todas las medidas necesarias de bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus. Y con eso nos tenemos que ir, Carlos. Así es, importante seguir concientizando a la gente en todo caso para que no salgan de casa, cuiden a sus seres queridos, cuidemos nuestra salud. Por favor, las cifras van aumentando en nuestro país. Las autoridades están haciendo todo lo posible, pero es un trabajo en equipo y no nos cansamos de decirlo. Que tengan buenas noches. Ha sido un placer acompañarnos.